Hoy intervengo como alcalde y alfusión de este acto, pero también seré el próximo candidato a la alcaldía de Fuenlabrada. Quiero deciros que seguiré trabajando con el futuro de esta ciudad, seguiré intentando que estemos a la vanguardia en las políticas socialistas, en las políticas que tienen que ver con los jóvenes, con los mayores, con el empleo, con la igualdad, sobre todo salvaguardando una carta de valores sociales que tenemos en Fuenlabrada. Sabéis que en Fuenlabrada, y el que no lo sabe, se lo voy a contar yo, los universitarios de nuestro municipio, el ayuntamiento les da 800 euros para poder ir a la universidad. Ningún hijo va a trabajar sin poder ir a la universidad. Eso es lo que hacemos en Fuenlabrada. Pero esto lo podemos hacer porque tengo unos pilares sólidos en la ciudad, unos pilares que ya pusieron hace años personas socialistas como Manolo de la Rocha, como Pepe Quintana y como mi anterior alcalde, alcalde de Alcalde, Manolo Rondes. Me vais a permitir que aprovechando que estén aquí los candidatos a las comunidades autónomas, y con tu permiso, Pedro, os pida y casi os exija que ganéis. Necesitamos muchos presidentes en las comunidades autónomas, los municipios, las ciudades, somos solos con vosotros en los gobiernos. Yo no he oído unos cuantos actos, pero cuando he oído hoy a Esther decir que nos acompaña el presidente del gobierno de España, me han temblado las piernas, me han temblado las piernas. Por fin tenemos presidente nuestro en España, nuestro de verdad. Pero han visto que desde la izquierda se puede gobernar, se puede gobernar mejor que ellos, se puede gestionar mejor que ellos. Hoy tenemos aquí a muchos alcaldes y alcaldesas que día a día demostráis que se puede gobernar desde la izquierda y para los ciudadanos, para resolver problemas, no guiados por intereses escurios ni bastardos, gobernamos para el pueblo. Así somos los socialistas. Bueno, pues por lo que acaban de ver. Es una comunidad rica, pero hay mucha gente que está mal. Hay más de medio millón de personas que cobran menos de 600 euros. Hay una brecha territorial de género. Y además no se oye bien, así que hay que cambiar los micrófonos en Madrid, como sea. No hay derecho a que en una comunidad rica haya personas en esta situación. Y además no hay derecho a vivir en una comunidad que atiende más a particulares, a singularidades, desatiende el bien común. Se ha preocupado más bien de generar unos modos de proceder corruptos. Nosotros tenemos que regenerar esta comunidad. Tenemos que defender las instituciones justas. Y tenemos que pensar en los derechos de los más vulnerables. Y tenemos que tener un proyecto, porque Madrid no lo tiene. Madrid tiene un modelo de inercia. Les va bien a quien le va bien, pero más del 20% está en riesgo de pobreza y exclusión. Y además tenemos que ganar porque nos lo están pidiendo. Y tenemos que gobernar, no solo ganar. Con esta fuerza cambiaremos el gobierno en Madrid. Esta es una fuerza social, una fuerza socialista. Yo me siento profundamente agradecido, cada vez que os veo lo tengo que decir, y muy impulsado para transformar Madrid. Somos el primer partido, el único partido que ha elegido de manera democrática ya a todos y cada una de las candidaturas que liderarán los cambios políticos en todas y cada una de las comunidades autónomas donde no gobernamos. Y conservarán ese cambio allí donde gobernamos y que fue la gran victoria del año 2015 para muchos de ellos y de ellas. Por tanto, como bien dice aquí, estamos preparados y estamos preparadas. Un gran aplauso para un equipo ganador. Primero ganaremos en Andalucía en 2018 y en 2019 ganaremos en las municipales, en las autonómicas y en las europeas. Y por cierto, en 2019, después de muchos años de espera, no habrá un mausoleo en homenaje al dictador Franco.